Hace unos días compartí un almuerzo con Mario Tascón, periodista y experto en internet y social media cuyos conocimientos han sido claves para lanzar medios online como el país, el mundo y la información. Me considero un misionario porque tiene la capacidad de anticiparse a los acontecimientos y en eso radica una ventaja competitiva que admiro. Hablamos de muchas cosas y pusimos en común nuestras reflexiones. En el transcurso de la conversación él me dijo que para abordar el momento de extraordinaria dificultad por el que atraviesan las empresas era preciso abandonar la zona de confort. Le confesé que conozco a muchas compañías que en su lucha por sobrevivir ya han acometido cambios traumáticos difícilmente asimilables hacia tan solo un año y con media sonrisa él me dijo es posible pero la zona de confort puede ser incluso aquella en la que sintamos dolor y aún así estemos relativamente cómodos. Enseguida comprendí que me estaba hablando de un cambio sustancial, no exento de riesgos, de un verdadero desafío porque sé que él piensa como yo que este es tiempo de valientes ya que en aguas turbulentas solo sobreviven los mejores. Y recordé las palabras del neurocientífico Mario Alonso Puig en su libro vivir es un asunto urgente que dicen ante los desafíos y las incertidumbres es importante recordar que en nuestro interior tenemos muchos más recursos de los que pensamos. Es cierto que hay que echar un vistazo a la historia de la humanidad donde nuestros antepasados han sabido adaptarse a los cambios para sobrevivir. Y es que no podemos olvidar una gran verdad de Albert Einstein. Lo más absurdo del ser humano es querer que una cosa cambie y seguir haciendo lo mismo.